El Ayuntamiento da por finalizadas las actuaciones para renovar el muro perimetral del Colegio Federico García Lorca, que se encontraba apuntalado con vigas y soportes, ante el peligro de derrumbe. El arreglo se produce tras años de protestas de padres y alumnos, que pidieron en diferentes ocasiones la mejora de las fisuras y las grietas del tabique. A final de año y con carácter de emergencia tuvimos que actuar la demolición del muro que había existente, porque ya había algún tipo de peligro, aunque estaba apuntalado, y de alguna manera eso preveía que no hubiese ningún tipo de accidente, pero sí que había que demolerlo, había que mejorarlo. Son 75 metros de muro el que se han hecho de hormigón, con una base bastante ancha y especial para que de alguna manera el muro sostenga todos los movimientos de tierra que vienen sucediéndose en la parte superior del colegio, porque hay arbolado y hay crecimiento de raíces, crecimiento de árboles, y hay cantidad de tierra importante que hace que el muro anteriormente, sobre todo cuando llovía, se diese. La confusión de competencias entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía, a pesar de estar gestionadas por la misma formación política, ha demorado durante años una actuación que se ha ejecutado en apenas cuatro meses.